Lo que vas a ver a continuación es un top Ahora si ya te cargó el payaso, te voy a putear ¡Suéltame! Cielos, que macizo Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más Esta vez estamos con ZedSupport, pero ¿por qué estamos con ZedSupport? Porque como decres dice, qué lástima, si me pasó igual mi mid se fue Podría seguir ZedMegaTanqueSupport concedido a mi rey Así que les voy a dejar las runas y la pool que tengo que empezar para hacer en esta partida ¡Fuck! ¡Fuck! 136 de daño, verdad ¡Oh! Que le pegué Pelea, peleamos No ¡No! 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 ¡Qué lástima que me flasheó eso! ¡La iba a hiper deletear! ¡Ah! Casi Tiene pinta de que está el Zag por acá ¡No! 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 Bueno, faltó Febro Ese mundo, ese giga chat ¡A la bestia! Oh, ¿por qué lo inició así? ¡Fuck! El Zag anda por acá Y lo voy a ir a buscar Ahí está Bueno, hola! ¡Buena! No, qué suerte Bueno, pero nos llevó hacer leralda Así que está mal no fue Chiros, esto en mi manual Dice que sale mal 90% de las veces El otro día es porque Alguien trollea ¡Nieeeew! ¡Fuck! ¡No! ¡Se muere! ¡No! ¡El a ti! ¡Ese ya nos robaron el dragón! ¡Ah, man! Siempre sale mal Este tipo de situación Si hubiera tenido más vida Tal vez la mataba La hoy ahí Tranca Mirá Tranquila y la hoy No se molesta a nadie Ahora le cayó entre 5 ¡Ulti! A ver un momento Y la hoy ataca Una hora Ahí se cura toda la vida No, no se pudo ¡Nieeeew! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si shulteo a ese tipo Se va a ir ¡Ustedes no como la van! ¡Fuck! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No le saqué nada! ¿Tiene el varón todavía? ¡Ah, la tiene Tristana! ¡Oh, jo, jo, jo! ¿Dónde está Faith? ¡Fuck! ¡No! ¡Ah, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No viene el chidachat, eh! ¡Cuidado! ¡Fuck! 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 ¡No tenemos daño, chicos! ¡No tenemos daño! ¡Vamos, de verdad me van a abandonar así! ¡Ah! ¡Auxilio, chicos! ¡Que me matan! El guard es lo primero, ¿eh? No importa perder vías ¡Todo sea por un guard! ¡Dámosle a Tristana, chicos! ¡Mire la mecánica que me acaba de salvar! ¡Te pega a los niños para que no me veden las hachas del mundo! ¡Qué amor de a ese, en serio! ¡Oh, jo, jo! ¡No le saqué nada, pero bueno! ¡No! ¡Me abandonó mi a ese como siempre! Creo que eso no sale bien, ¿eh? ¡Oh, jo, jo! ¡Qué mentira! ¡Ah, bueno! ¡Pero peguen, 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 peguen! ¡Que está ahí! ¡Qué buena, qué buena! ¡Se muere, eh! ¡Se pone el Adila hoy! ¡Se muere por la máscara, chicos! ¡Adiós, Adila hoy! ¿Qué es lo que se saca? ¿Qué? ¿Es lo que se cura? ¿La Adila hoy lo que se cura? Igual adiós a La Adila hoy porque se acaba de morir y no puede hacer nada, lamentablemente. ¡Oh, yo, a esa cosa no voy, perdón! Iba a ir pero me arrepentí. Justamente me lesioné la rodilla ahí está. Pues creo que se termina acá la partida. ¡Ah! ¡Uuah! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Adiós, ABI! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si es así que... ¡No! ¡Me va a sonar nuevamente! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Dónde vas? ¡Vuelva! Vino chico, vino chigachat No, chico, no se puede No se trata de cuántas veces te la regalas Sino de cuántas veces te la gana Que vas derecho a ganarla ¡Que la gana, muchachos! Espérate La L, tío Y también va por Morgana ahora ¡La vida que quedó esa tipa! ¡Ay, pero ahora! Casi me muero, pero ¿Qué hizo la Ari? Chicos, esto no sale bien nunca Me parece que le erró un poquito Bueno, adiós ¡Adiós, mundo! ¡Le tiré el Ignite! ¡Le tiré el Ignite y aún así no le importó! Muy bien Espérate, que este está regalado Ah, igual se va también Se va, ¿va qué ahí nomás? ¿Qué hace el modo? Chicos, sale con full vida No, es que es innatable Mirá, full vida quedó O sea, no le importó nada La vida que le sacamos Un 2 giga chat Vamos, vamos, vamos ¡La rey! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Te va! ¡Ah, es que Todos se van con esa vida, de verdad Imposible de bajar A ver, Dario debería correr más que el Zack, ¿verdad? Ni modo, vámonos No importa, no me importa No me importa ¿Dónde el estafador resultó estafado? Espérate, que se va ¡No, ¿qué hizo? ¡No, Tristana lo acabas de salvar! ¡Tri! ¡Ah, bueno! Muy buena, Tristana Muy buena Pero perdimos Lamentablemente Ustedes se estarán preguntando ¿Valió la pena? Valió cada segundo Así que, mira Le voy a dar una hora a Tristana Porque me sacó las risas Miren Set, support, tanque A ver, me faltaron ítems Pero aún así Miren Fui el segundo que hizo más daño Bueno, pero me quedé atrás de oro Pero fui el segundo que hizo más daño Increíble este equipo Así que no olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Sí, señor Adiós